¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es, entonces esto me lo trajeron en caja, vamos a ver qué es Tengo curiosidad, bueno ustedes ya vieron el título y la miniatura Así es que para ustedes solo será sorpresa ver el artefacto, el producto, lo que viene adentro Pero pues para mí ahorita, ahorita es una sorpresa, ¿vale? Porque tengo idea, pero bueno, no sé, vamos a ver si Solo les voy a presentar la caja Pero me quiero ahorrar el paso de esta, porque viene bien envuelto Voy a ir a buscar unas tijeras y lo abriré Luego les enseño, ¿sí? Así es que vamos a la siguiente escena Para arte de magia Vale, gente guapa Ya me los traje para el estudio Ustedes saben que aquí es donde grabamos la mayoría de videos Y este no va a ser la excepción ¿Por qué? Porque así lo que hemos mandado a traer Creo que es para la compu Solo abrir la bolsa Y abrir todo lo demás Pero lo voy a terminar de abrir con ustedes Lo vamos a revisar y pues vamos a ver qué tal se ve Ven que estoy editando un video Bueno, no editando Estaba subiendo un video Que lo tenía que haber subido hace más de una semana Pero por cosas personales y familiares Me ausente nuevamente de las redes Ustedes nunca se percatan porque siempre procuro dejar videos programados A veces se me olvida que solo los subí y no los dejé programados Cuando veo que pasamos de una semana y no hubo videos Es como que ¿Y qué pasó? Y eso me pasó esta temporada Ya van 10 días del último video Y yo así como que Vean Por ahí medio se ve lo Viene burbujas Para mejor protección Es de esta marca Red Dragon Vean Vean, 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 vean Ya vieron por allí Es un stand Para nuestro querido Nuestros agustífonos Headset Para nuestras Neko Mini Esperemos que todo bien Que funcione Que tenga las leds bonitas Y así Vale, es un soporte premium Para auriculares O para headset Con Neko Mini Como las mías RGB Con cuatro puertos USB Vale, pues Vamos a hacer el unboxing De esto De este stand Gaming Para headsets Ay, qué bonito está Como les dije Esto es patrocinio De señores positos Vean, viene sellado 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 Por Red Dragon Acá está Página web www.redragonson.com Bueno, pues Abramos La verdad Vale, vean Cómo viene Vean lo que viene En el liso Pues Su cable USB Gentecita Ahí está Vale Ahora Empezamos a ver Al señor Vean La caja venía La verdad Es que bien Bien completa Esta vez Correos Sí, pues No me aplastó No me Arruinó Nada Vean Todas esas cajas Que están allí A excepción del agua Y De este De este gaveterito Pues Todas esas cajas Son de unboxing Ahora Acabo de recibir este Lo que les decía Y Tenía Muchas dudas De que viniese Entera La caja Yo dije No, pues Va a venir Aplastada Rota En mal estado Y si Vienen así Cuando yo abro Las cosas Es como Ay, ojalá Que el producto Venga bien Ojalá Que la ropa No esté dañada Y así Pero vean La caja Venía entera Muy, muy bien En buen estado Ahora Vean Acá está Se lo voy a enseñar Así Y luego Pues ya Lo voy a montar Acá en la mesa Para que ustedes Lo vean Más detenidamente Con más cuidadito Y así Vale Vale Este Están Para Headset Gaming O para sus auriculares Aunque no sean Gaming Pues tiene cuatro puertos USB De la marca Redragon Yo lo escogí En color blanco Buscaba un color rosita Vean que cada vez Que adquirimos algo Con mi esposo Si no lo hacemos Por videollamada Cuando es de ir A un almacén Pues Estamos enviándonos Enlaces Así Él siempre me dice Mira No te hace falta esto No necesitas esto Sería bueno Si compraras esto Y Yo pienso que esto Te podría ayudar Y así Entonces empezamos A enviarnos Como Como El enlace De lo que podríamos adquirir Y así Lo adquirimos A ver Vale El hecho de que Ya llevamos Varios meses Desde que dijimos Que pues Íbamos viendo Lo que hacía falta En el estudio Y como todo Lo vamos comprando Adquiriendo Seleccionando Pues poquito a poco Esto estaba Como haciendo falta Pero como yo Me acababa de mudar Y acababa de cambiar De dirección No quería pedir Nada Porque dije No pues Si eso pasa Van a llegar A la otra dirección Y fue como que No es verdad Entonces Vale Les muestro ahorita Puerto número 1 Nada Puerto número 2 Y puerto 3 y 4 Están en la parte superior De la base Por acá Les voy a dejar Todo lo que viene acá Abajo En la viñeta De este artículo De este Para que ustedes puedan ver Como el nombre El modelo Bueno la marca Ya se las dije La categoría Y así Vale Vale Quiero enseñar algo Acá estaban Los dos puertos USB De la parte superior De la base Y pues traen Una Ventanita Un protector Error Hermoso Hoy si voy a proceder A montarlo por acá Yo ahorita lo voy a montar Luego les enseño Como se ve Que tan hermoso Este ve Y la parte final Que vamos a probar Es si los RGB Funcionan Que es lo que espero ¿Verdad? Para que complementemos Todo Entonces ahorita Haré el espacio Creo que de este lado Del lado izquierdo De la computadora Lo voy a poner Porque ahí tengo Un puerto USB Libre Les cuento que trae Un plástico acá O sea Para protegerlo Estoy considerando Si quitarlo O dejarse No lo sé Porque siento que el blanco Es muy delicado Ay miren Es bastante largo Pero como va a estar Cerquita Creo que lo voy a dejar Desenrollado ¿No? Lo que no vimos Vean Acá tiene una entrada ¿Sí? Y es para poner Este señor Acá hay un botón Que es uno que ha de ser Para aplicar Lo de las luces Voy a quitar esta luz Voy a apagar la luz De aquí arriba Vean Si tiene luces Encerita Le vamos cambiando De colorcito Y si este es Para el encendido Ya puedo Ok Nomás lo prendemos Nomás lo ponemos A funcionar Es arcoiris O sea Todo gira En varios Colorcitos ¿Vale? Pero La segunda vez Que lo presionamos Aunque no me vean A mí Lo importante Es que vean esto ¿Sí? Vean Cada uno Es para irle cambiando El color Y a él va Como que más lento Y así Rojo Amarillo Verde Celeste Azul Rosado Blanco Y la apagamos Mucho color Otra vez Pero como lo vamos a dejar Que esté con varios Colorcitos Así Muy bonitos Para terminar El video Pues He puesto la luz ¿Sí? Quiero enseñarles esto Divino Divino Se lo puede enfocar Solo a ellas Divino Las señoritas Necomi Mis gente Vean Pero vean Pero vean Dannecomimi Se ve bien hermosa Hoy sí Voy a decirles Gracias por haber llegado A este punto Cuéntenme ¿Qué les parece? Ya han tenido Algo de esa marca De Red Dragon ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Yo estoy encantada De coger el producto Me gusta porque Funciona bien El color está bien Me agrada Combina Con todo lo que tengo por acá Coméntenme por acá ¿Qué les pareció Este unboxing Esta reseña? Y si ustedes Tienen este Están ¿De qué color lo tienen? ¿Qué colores? Los quiero mucho Gracias por estarme Siempre apoyando Como ya saben Tenemos un nuevo integrante Y por la misma razón Quiero compartir con ustedes Escenas como esta Sparky ha sido Un buen hermanito mayor Lo expulga Lo limpia Lo cuida Y juega Con él Mis bebés Son felices Adopta No te vas a arrepentir Y así Gracias Nos estamos viendo En un próximo video Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!